Todos en el partidor. Partieron. En la delantera confundida. Lo sigue Reina de Lampa cortando distancia. El tercero para Negra Guerrera. En el cuarto, Garugafina por el lado interior. En el quinto, Cuectrible. En el sexto, Barganayá. En el séptimo, Lauridad. En el octavo, Fanpeta. En el noveno, Bernasa. Décimo, Doña Chilian. En el último, El Lelo por el lado interior. A tres cuerpos girando la curva. Confundida. Cuerpo y medio. Dos cuerpos aumentó su ventaja. Lo sigue Reina de Lampa. El tercero, Negra Guerrera. En el cuarto, Garugafina pasa al segundo lugar. En el quinto, Granja. En el sexto lugar, Cuectrible. Séptimo, Teta. Y el octavo, Doña Chilian. Entrando a tierra derecha. Después llegaron. Vienen corriendo, Fanpeta. El Lelo, Laureado. Término feliz. Van a enfrentar los 300. Confundida en el primer lugar. Lo sigue Garugafina. Por fuera, avanza Granja. Ha iniciado la atropellada final. Confundida con Pecueso en el primer lugar. Segundo, Granja. La cabeza igualando al primero, Granja. Segundo, confundida. El Lelo tardía atropellada en el tercero. Gana Granja. Es por tres cuerpos. Segundo, confundida. El tercero para el Lelo. Cuarto lo definen. Bernaza, Laureado y Garugafina. Después llegaron. Quicktrip, Fanpeta. Término feliz. Tede Tapit. Último lugar es Doña Chilian. Negra Guerrera. Reina de Lampa. Juanjo. Tworkhina.